En relación a las políticas de igualdad, que será la cuarta cata, tenemos todo el tema de los discursos que cuestionan la desigualdad en situaciones que tenemos datos objetivos para considerar que son hechos irrefutables, porque lo dicen organismos internacionales como los de Naciones Unidas, también investigaciones en el ámbito nacional y, por supuesto, en el autonómico y el local, como por ejemplo la negación a la brecha salarial, la negación o la minimización de la violencia contra las mujeres o la negación, por ejemplo, de la feminización de la pobreza. En este sentido, también hay un discurso muy claro de la construcción de los hombres como víctimas, fundamentalmente de las mujeres y de esos males haceres que somos un poco perniciosas o maliciosas o manipuladoras en ese sentido, también del patriarcado o determinadas instituciones o políticas o leyes de igualdad que se consideran el discurso discriminatorias. El tema de las cuotas, por ejemplo, podría ser un ejemplo en este sentido.